Estamos con el 7 ¿Todos son estudiantes de arquitectura? Solo yo ¿Y tú eres estudiante? Ah, tu novio, ah, bueno Esta es la parte de arquitectura, mire ¿Cómo se ha ido construyendo? Claro, no, no, estoy feliz No tengo ayuda Y aquí hay fotografías Que te podemos mostrar Fotografías de Siloe En el año 1957 57 Ajá ¿Cómo comenzamos a construir el mirador? ¿Cómo comenzamos a repintar de blanco a Siloe? Mira ahí todo este proceso Estas son las hijas del actual alcalde Esto es lo que pasó En la tragedia del 1 de diciembre Que murieron 6 personas aquí en Siloe ¿No hicieron cuenta eso? Todas estas cosas las recogimos de 6 muertos Bueno Esta es la parte histórica De los yaraconas De los negros escudos de la hacienda Cañabralejo ¿Y ustedes primeras que vienen a Siloe? No, pues ya habíamos hecho Nosotros una vez vinimos Subimos en el telestrético Sí Estuvimos tomando fotos Le dimos vuelta al lote Ah, bueno ¿Por aquí hay más cosas? Ya les contaré esa historia si preguntan Ah, sí Y acá hay otras cosas Chicken ¿Y en qué semestre vas? El noveno ¿Javeriana? ¿O San Buenaventura? San Buenaventura Y yo también no le parecería que sería una buena idea como darle un espacio ¿Al museo? ¿Al museo? Claro que sí Eso lo tenemos ahí pregues El espacio perfecto para... Ah, de la memoria histórica Claro Sería como centro cultural de la memoria histórica de Siloe Puede ser ¿Y la arquitecta de Vendaña que la mandó para acá? No, no Álvaro Ah, el gordo Sí Ah, qué bien No, no, no Este es Ciro de Siloe En la presentación con el mundo entero En la presentación por Siloe Con estudiantes de arquitectura de la Universidad de Zamora